En Noche de Viernes en Mentiras Verdaderas y como es un ritual clásico, recibimos a Cristian Contreras Radovich, Dr. Fael, en un viaje por la historia, las ciencias ocultas, la religión y otras artes. Doc, qué gustazo tenerlo esta noche con nosotros. Además, un vuelo contingente el que tendremos hoy día. Efectivamente, fuerza a todos los amigos en casa, saludos y a ti, como siempre, un gusto estar contigo, Ignacio, porque vamos a hablar de un tema que ha impactado esta semana al mundo entero, pero te doy la pelota a ti, Ignacio. Exacto, porque a lo que se refiere el Doc tiene que ver con la familia más poderosa de América que marcó, como nunca antes otro clan, el siglo XX. Estamos hablando de la muerte de David Rockefeller hace pocos días, ¿no? Noticia, por supuesto, de revuelo mundial y que hoy queremos entender en su más amplio margen la biografía, el perfil, la información oculta, B, desclasificada, de un Rockefeller que tiene tres patas, ¿no? Por un lado, un multimillonario, por otro lado, un filántropo y también el nieto de ese gran magnate petrolero que marca la historia de una familia y marca la historia no solo de un país, sino que también del mundo occidental, Doc. Por supuesto, personaje inmensamente polémico y controvertido en el mundo entero también. Por eso hoy día nosotros, de alguna forma, vamos a ver estas dos caras del legado que dejó Rockefeller. Rockefeller, nacido el 12 de junio de 1915 y fallecido ahora recientemente el 20 de marzo de este año 2017. Hace menos de una semana, el lunes pasado. Así es. Por eso, uno tiene que decir algunas cosas. Es controvertido el tema. Es difícil hablar en un medio de comunicación masivo sobre Rockefeller. Pero uno tiene que decir y poner las cosas en la mesa sobre la base de los archivos que uno tiene y, bueno, y la historia que uno conoce también. Primero decir que era un banquero multimillonario, filántropo, un hombre de negocios y él se sentía, según sus mismas declaraciones, un privilegiado de haber heredado una de las fortunas más suculentas de toda la era del capital. En consecuencia, es un personaje que es importante a nivel de la economía mundial, fundamental, pero que al mismo tiempo, querido Ignacio y amigos, este magnate se le vincula a una defensa oculta y a una instauración de lo que se llama el nuevo orden mundial, que es propiamente tal, la madre de todas las conspiraciones. Léase el grupo Bilderberg. Efectivamente. Y a través de esta nueva orden mundial, su voluntad, claro, nunca reconocida públicamente por él, de instaurar un gobierno mundial. Y eso hay que recordarlo porque esa es la gran polémica que hay. ¿Por qué? Porque el gobierno mundial implica un gobierno en las sombras sobre el resto de naciones. Y por eso uno, para poner las cosas como corresponde, sobre la base de un libro que se llama el Club Bilderberg, que tengo acá, la historia definitiva de este club, que es el club de los grandes poderosos, magnates, grandes líderes políticos del mundo, uno puede extraer una declaración de que data de 30 años, de David Rockefeller, que fue expresada y que está contenido en este libro. Y dice lo siguiente. De lo que se trata, dice Rockefeller, es de sustituir la autodeterminación de los pueblos que se ha practicado durante siglos en el pasado por la soberanía de una elite de técnicos y financieros mundiales. Eso es una declaración extraída de este libro de David Rockefeller. Entonces, claro, por un lado está este filántropo, pero por otro lado, según estos documentos, hay una persona que estaría buscando instaurar un gobierno mundial. Que en la práctica es establecer un control planetario. Efectivamente, y ojo, por sobre los gobiernos democráticamente electos, por decirlo así. ¿Qué significaría eso? ¿Que cada uno de los gobiernos que hoy están instalados en cada país serían títeres de este grupo de poderosos? Efectivamente, lo que buscaría este grupo Bilderberg, junto a la comisión trilateral, que fue también organizada y fundada por David Rockefeller, lo que buscaría es el control de la política y de la economía a través de los bancos. Serían los bancos los que buscían este control. Entonces, eso es para partir esta inmensa controversia. Sin embargo, tenemos una declaración de David Rockefeller, cuando se le pregunta directamente si él promueve el gobierno mundial. Vamos a ver. Bueno, I'm afraid I have to start with what you recall. I don't recall that I have said, and I don't think I really feel, that we need a world government. We need governments of the world that work together and collaborate. But I can't imagine that there would be any likelihood or even that it would be desirable to have a single government elected by the people of the world. So I think whatever you heard was misrepresented, my feelings. Lo niega completamente. Lo niega, pero hay una contradicción, porque el periodista lo pregunta en función de sus propios dichos. Así es. Y también, él lo que dice, si uno se fija bien en esta declaración, él, digamos, no comparte la idea de un gobierno mundial electo. Claro, un gobierno mundial electo, nada que ver, pero en realidad lo que están planteando todo lo que es la conspiración es que en realidad este gobierno mundial no es selecto, sino que es un gobierno de... Impuesto. Impuesto y de súper ricos y multimillonarios de la tierra, que buscan controlar por eso mismo la política y la economía a través de los bancos. Un gobierno sin candidatos, sin elecciones, sin votantes. Y cuando también se habla de gobierno mundial, uno tiene que hacer una diferencia, porque claro, es importante que los gobiernos colaboren entre sí. Por supuesto que sí, pues en un mundo interdependiente así tiene que ir. Pero cuando se plantea este concepto de gobierno mundial, implica evidentemente el gobierno de alguna forma de unos por sobre el resto de naciones. Es importante hacer esta distinción porque el concepto que se le contrapone al gobierno mundial es lo que se llama la cultura mundial. El concepto correcto en este sentido para el futuro, al menos desde el punto de vista de, bueno, los países que... de muchos países, es que en realidad lo que se tiene que concebir es una cultura mundial que respete la idiosincrasia de cada pueblo. Sin embargo, sin embargo, el gobierno mundial apuntaría a otra cosa. Ahora, y aquí hay una pregunta del millón, porque ¿cómo es posible que un personaje como David Rockefeller y otros tantos conciban con qué soberbia van a concebir la idea de un gobierno mundial? Es decir, uno gobernando por sobre todo el mundo. Si uno toma los pasajes bíblicos en las tentaciones a Jesús, es el diablo el que controla todos los gobiernos de la tierra. Entonces, bueno, ahí uno puede sacar ciertas conclusiones. Entonces, cuando uno se hace esa pregunta, ¿cómo llega, se llega a concebir esta idea de nuevo orden mundial a través de un gobierno mundial? Uno tiene que remontarse un poco a la historia de los antepasados de Rockefeller. La familia Rockefeller. Efectivamente. ¿Dónde podemos ver el inicio de este árbol genealógico? Bueno, el inicio, bueno, el inicio, mira, según las tradiciones, es, mira, los Rockefeller habrían sido hugonotes que emigraron a Alemania y de Alemania hacia todo lo que es América. Los hugonotes, en definitiva, son protestantes franceses calvinistas. Eso es quizá una de las referencias más antiguas. Es verdad, por ejemplo, que hay ciertos libros, que siempre es bueno señalarlos, como, que te dicen, como el libro Los estadounidenses de origen judío de Malcolm H. Stern, publicado en 1991, que sostiene que en realidad los Rockefeller provienen de judíos sefardíes expulsados de España por los reyes católicos en el siglo XV, XV-XVI. Pero en realidad uno no puede hacer directamente esa referencia. Hay otros que dicen que vienen incluso también que son provenientes, judíos provenientes de la beta de los Zem, desde el oriente y Turquía más allá. Ahora, me imagino, Doc, claro, la obsesión por buscar las raíces de la familia Rockefeller es un sinfín de nunca acabar. Por eso nos podemos afirmar en algo concreto en este sentido. ¿Será la figura de su abuelo el que inicia este imperio multimillonario a partir del petróleo? Por supuesto que sí. Ahora, aquí nos tenemos que remontar precisamente a John Davison, Davison Rockefeller, que falleció en 1937 y nació en 1839. ¿Es el que vemos en imagen? Efectivamente, Ignacio, ahí lo estamos viendo. Hay que recordar que este es el gran patriarca, de alguna forma, de la familia Rockefeller. Es el primer billonario de los Estados Unidos a través de una fortuna vinculada a todo lo que es la producción del petróleo. Recordemos que J.D. Rockefeller, el abuelo de David Rockefeller, monopolizó la producción del petróleo a través de la gran Standard Oil. Y en este sentido, uno tiene que hacer, digamos, las correspondientes análisis, porque en la era del capital, la competencia es una competencia entre codiciosos. Así está establecido. Pero quien gana, y bueno, y dentro de esta competencia, la tendencia al monopolio es natural. Matices, una historia difícil para muchos de abordar. La muerte de Rockefeller el lunes pasado nos da la excusa perfecta para entender no solo su figura, sino que lo que nos convoca hasta ahora de la noche, el árbol genealógico, la figura de su abuelo, el patriarca Rockefeller. Y clave en este análisis, ¿por qué? Porque monopolizó la industria del petróleo. O sea, llegó a un éxito en este sentido del capital. Tenemos una declaración de David Rockefeller refiriéndose a su abuelo, que de alguna forma deja en evidencia la perspectiva que tenían ellos sobre, bueno, sus actividades económicas. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. I think grandfather had absolutely no sense that what he had done was in any way wrong. He felt that his greatest contribution, I think, was unifying the oil industry. Interesante la vuelta que le da Rockefeller. Explica el accionar codicioso para muchos, monopolizante en la industria del petróleo, como simplemente aunar criterios, casi como un sindicato. Estamos todos, busquemos el acuerdo general, digamos. Y aquí hay que uno remontarse a por qué ellos tienen esa perspectiva. Porque, como te decía en un principio, ellos en estricto rigor, según los antecedentes que uno tiene, eran hugonotes que fueron de Francia a Alemania y después emigraron a Estados Unidos. Pero que asumieron la fe bautista, la iglesia bautista. Entonces, cuando uno se refiere a la iglesia bautista, que era J.D. Rockefeller y todos los demás Rockefeller en el sentido de John Davison Rockefeller Jr. y David Rockefeller también bautista. Uno puede entender por qué son como son, por qué han pensado como han pensado, por qué. Los motores valóricos. Efectivamente, porque el bautismo, digamos, la iglesia bautista deriva del calvinismo. Y si uno se va al calvinismo, uno tiene que recordar ciertos postulados fundamentales del calvinismo que se van a replicar posteriormente en, digamos, las creencias de Rockefeller. Primero, los calvinistas consideraban que el hombre era un vil estiércol de naturaleza corrompida. El hombre es incapaz de la virtud. Así está establecido. En consecuencia, la salvación de tu alma no te la van a dar tus obras, sino que simplemente tu fe en Dios y en la gracia divina. Así que, para los calvinistas, que es un poco lo mismo que les pasa a los bautistas, yo puedo dejar la escoba en mis obras, matar a gente, destruir naciones, conspirar, pero eso no va a determinar la salvación de mi alma. La salvación del alma para un calvinista está de alguna, y también para un bautista, está prácticamente predestinada. Entonces... Obre bien o obre mal. Obre bien u obre mal. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque el calvinismo, esta reforma de Juan Calvino que se instauró precisamente en Ginebra, Suiza, a partir de esta concepción negativa del ser humano, dice, bueno, como el hombre es incapaz de una virtud, es decir, haga lo que haga el hombre, detrás está un vicio humano. Bueno, la reforma consistió, al menos el que se instauró en Suiza, en hacer que estos calvinistas trabajen seis días y que el último día, el domingo, rezaran y se recluyeran en casa. Pero no podían disfrutar de su trabajo, digamos, del sueldo de su trabajo, porque de alguna forma así fue. En consecuencia, con el paso del tiempo, los calvinistas comenzaron a acumular mucho dinero, porque claro, trabajaban y después no tenían dónde gastarlo. Entonces, con el paso del tiempo, comenzaron a acumular dinero, y el tener grandes capitales, bajo esta visión, pasó a ser sinónimo de estar bien con Dios. Claro, el trabajo dignifica al hombre. Así es, pero eran bastante austeros, juntaban capitales, capitales, pero bastante austeros ellos en su vida personal. En consecuencia, uno puede entender dentro de esta visión todo lo que es la iglesia bautista, porque los bautistas son muy parecidos. En el sentido de que la salvación no está determinada por las obras de cada uno, sino simplemente por la fe en Dios y prácticamente una predestinación. Es por eso, entonces, que uno quizá podría comprender un poco más a toda esta vertiente derivada de J.D. Rockefeller, digamos, el abuelo. Porque uno tiene que recordar que la industria petrolera estuvo detrás de las guerras de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, claro, por un lado, de alguna forma, indirectamente, estaban apoyando las guerras. Recordemos que el abuelo de David Rockefeller, J.D. Rockefeller, ayudó a financiar la revolución de Lenin, la revolución comunista que mató a 100 millones de personas. Entonces, claro, por un lado, entonces, están sus obras, que da lo mismo lo que haga, y por otro lado está su creencia. Eso es distinto a lo que es el cristianismo y especialmente el catolicismo. En el catolicismo, el alma se salva no solamente por la fe en Dios, sino también por las obras. Por tus actos. Por tus actos. Entonces, vemos una vertiente protestante, de alguna forma, de vertiente calvinista, que es muy distinto al catolicismo, y que de alguna forma también puede entender el actuar de la familia Rockefeller, en estos términos que estamos hablando. Entonces, sea lo que sea, el abuelo se casó con Laura Celestia Spellman y tuvieron cinco hijos. El último hijo fue John Davison Rockefeller Jr., el padre de David Rockefeller. Y aquí uno se tiene que detener, porque así como John Davison Rockefeller, abuelo, está vinculado a todo el monopolio del petróleo y a estas actividades que hemos visto, John Davison Rockefeller Jr., el padre de David, está vinculado sobre todo a la filantropía. De alguna forma, cuando uno recuerda, siempre está en el imaginario colectivo de la filantropía de los Rockefeller, bueno, esa idea proviene particularmente del padre de David Rockefeller. John Davison Rockefeller, que asume el control de la Standard Oil, pero justo en el momento en que se tiene que dividir en las siete hermanas, que son las compañías petroleras que hasta el día de hoy controlan la energía del mundo. Es ahí cuando él asume su rol y su liderazgo dentro de la familia Rockefeller. ¿Cómo logra mantener esa hegemonía ya instalada? Bueno, uno tiene que decir en este sentido que eran bastante inteligentes, son personas muy preparadas en este sentido, con mucha cultura, conocimiento. Pero cuando uno de alguna forma sí estereotipa, claro, fue un hombre de negocios, el padre de David, pero se le recuerda sobre todo por su obra filantrópica, mantuvo sus negocios, logró conducir de alguna forma esta división de las siete hermanas y se dedicó, bueno, a muchísimas cosas de negocios con la banca, con el petróleo. Pero uno tiene que recordar algunas cosas del padre de David en el sentido de que, por ejemplo, financió la restauración del Palacio de Versalles después de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo detrás financiándolo. También financió todo lo que fue la reconstrucción de la Catedral de Reims en Francia. Y también del Palacio del Castillo Fontainebleau en Francia. Entonces, son inmensas obras donde él participó. Millonarias. Multimillonarias. Financió excavaciones en Luxor, Egipto. Financió y ayudó universidades, bibliotecas, hospitales, museos. Por eso, de alguna forma, se transforma, o más bien dicho, resuena en el mundo, sobre todo, esta idea de la fundación Rockefeller. De la fundación que ayuda a todas estas, bueno, entidades, algunas que estaban en malas condiciones. Pero ese es, sobre todo, el legado del padre. Porque en 1901, John Davison Rockefeller Jr. se casó con Abigail Green Aldrich. Que era, de alguna forma, emparentado con multimillonarios Aldrich también. Y de ahí tuvieron seis hijos y el menor fue David Rockefeller. Por eso, dado esta necesaria, digamos, revisión muy breve de la genealogía, al menos del padre y de su abuelo, uno puede observar, sobre todo, que son bautistas. Y en este sentido de ser bautistas, de alguna forma, sus obras no determinan su salvación. Simplemente, la fe en Dios determina la salvación de los bautistas. Doc, cuando hablamos de la fe que profesaba la familia Rockefeller, en concreto, y para tenerlo claro, ¿era una familia judía? Es controvertido, es verdad. Mira, por eso digo, hay algún libro, el que te mencionaba hace un rato, que los vincula con ser cefardíes. Es decir, judíos, españoles y portugueses, que habrían emigrado, cuando fueron expulsados de España, hacia todo lo que es Francia y después hacia Alemania. Pero, uno no puede relacionarlos tan directamente, porque, según otros documentos, los Rockefeller vendrían emparentados a través de un primo hermano de David Rockefeller, es decir, un hijo de un hermano, del abuelo de David Rockefeller, que se casó con una judía, etc. Pero, no está tan claro que sean, por cierto, descendientes, o sea, la familia propiamente tal, combinaciones pueden haber, obviamente, pero el nombre original de los Rockefeller no está tan claro que sean judíos. Y en este sentido, más bien son bautistas. Así es. Y en este sentido, calvinistas. La familia Rockefeller, está claro que el perfil del padre, el perfil del abuelo es el gran zar del petróleo, ¿no? Su hijo, el gran filántropo. ¿Qué sucede con el nieto, el personaje que hoy nos convoca? Está en estas dos caras, ¿no? También la filantropía, la ayuda a enormes causas, con aportes multimillonarios, pero también sus dichos, los documentales, la literatura, que habla de una figura conspiradora. Por supuesto. Vamos desmenuzando un poquito algunos aspectos de la biografía de David Rockefeller. Primero, se graduó en 1936 en la Universidad de Harvard. Después se estudió en el London School of Economics. Y en 1940, se doctoró en Economía en la Universidad de Chicago. Universidad tremendamente relevante porque... Y es la universidad fundada por la familia Rockefeller en 1889. Por eso la Universidad de Chicago, de alguna forma se le dice la Universidad de los Rockefeller. Decimos esto también, no solamente porque logró el doctorado en Economía, sino que para conocer y recordarlo la influencia que tuvo esta universidad e indirectamente en los Rockefeller en nuestro país entero. O sea, el origen de los Chicago Boys tiene que ver con la familia Rockefeller, finalmente. Y con todo lo que... Las doctrinas económica-políticas que se imparten en la universidad de los Rockefeller. Y que, bueno, ha llegado hasta el día de hoy. Por eso siempre yo digo que somos un gran protectorado económico de los Estados Unidos. Eso es así. Entonces, pero ahí uno puede ir viendo toda la influencia de esta familia y particularmente de David Rockefeller, quien posteriormente para la Segunda Guerra Mundial se enlista en el ejército de los Estados Unidos y llega a ser capitán del ejército de los Estados Unidos. Peleó en la guerra. Así es, pero trabajó sobre todo en labores de inteligencia, relacionadas evidentemente con el ámbito económico. Ahora, uno se pregunta, al menos llegado a este punto, ¿a quién admiraba David Rockefeller? Y uno tiene, claro, uno tiene por un lado las declaraciones ocultas de David Rockefeller y las declaraciones públicas de David Rockefeller que son, en muchos casos, diametralmente opuestas. Contradictorias. Así es. No obstante, tenemos... Se le hace esa pregunta en una entrevista. ¿Quién admira? Y él destaca dos figuras relevantes de la historia mundial que son Nelson Mandela y Anwar Zadat. Escuchemos esta declaración para ver un poco, al menos... El perfil. ...el perfil de David. Vamos. Yo creo que, en algunos aspectos, el que tengo la gran admiración para es Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica, que estaba en prisión durante 28 años y salió con ningún sentido de angustia o tristeza en su experiencia y se convirtió el líder de Sudáfrica y se convirtió, creo, una de las grandes personas del mundo. Hay algunas otras que me admiré. Una de ellas fue Anwar Zadat, el presidente de Egipto, quien fue la persona que, realmente, fue la primera vez que fue capaz de abrigir la distancia, a algún punto, entre Israel y el mundo árabe. Y entre Israel y el mundo árabe. Él fue ahí. Dos figuras para la inspiración de David Rockefeller, justamente a quien hoy día estamos reseñando y entendiendo en su cara A, sus declaraciones públicas, y su cara B, investigaciones ocultas que van en paralelo. Y uno tiene que recordar, al menos que la gran mayoría de las declaraciones que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, son realizadas cuando David Rockefeller escribió sus memorias. Entonces, quiso divulgar sus memorias y por eso concedió muchas entrevistas, de alguna forma para limpiar su imagen. Porque ya estaba en el epílogo de la vida cuando escribió las memorias y su imagen pública no es la mejor en este sentido, aunque muchísimos medios de comunicación masivos, bueno, lo destacan y ven sus virtudes en este sentido, pero la cosa es así. Ahora, después de esta segunda guerra mundial, donde actúa, es cuando él asume quizá su periodo de mayor influencia, por decirlo así, porque se hace y se va a transformar en presidente del Chase Manhattan Bank, que comenzó como el Chase National Bank. Banco relevante, porque de alguna forma va a ser su cuartel de operaciones, para todo lo que va a ser promover sus ideas de globalización, promover la creación del grupo Bilderberg, promover también todo lo que fue la creación de la comisión trilateral, un banco del Chase Manhattan Bank importantísimo porque fue en lo que él se dedicó, sobre todo se dedicó a internacionalizar el banco. Un banco que, ojo, de alguna forma ha sido históricamente el banco más importante vinculado a las Naciones Unidas, las Naciones Unidas también apoyada desde sus comienzos por toda la familia Rockefeller y por David Rockefeller, a tal grado de que la formación del Banco Mundial también está directamente relacionado con David Rockefeller a través del Chase Manhattan Bank, también a través del Chase Manhattan Bank apoyando todo lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos y así a través del Chase Manhattan Bank Reserva Federal vinculado con todos los bancos centrales del mundo. Por lo tanto, eso es un poco su, lo que muchos hablan, su brillante carrera económica, su brillante carrera como banquero mundial vinculado a estos bancos. De hecho, entre los grandes hitos, gracias a David Rockefeller se logró abrir por primera vez una sucursal del Chase Manhattan Bank, la primera sucursal en la ex Unión Soviética y también en la China Comunista oportunamente, gracias a las gestiones de Rockefeller. Sin embargo, uno tiene que, al perfilar todas estas cosas, uno tiene que señalar que estuvo directamente relacionado, y esto es relevante, a todo lo que es la formación de las Naciones Unidas, a tal grado de que el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York fue obsequio de David Rockefeller. No, así es, pues, así al menos está... Por lo tanto, es un promotor de todas las relaciones internacionales, promotor de todo lo que son las grandes transnacionales. Claro. ¿Por qué? Porque si uno lee lo que está oculto, a través de los bancos y a través de las transnacionales, etc., pero particularmente a través de la banca, se va a ir controlando todo lo que es la economía y también... La política. La política. El gobierno en las sombras, que se llama. Por eso se le acusa, se les indica también como quizá uno de los principales traficantes de influencias de la tierra. Relevante eso. Uno tiene que decir, claro, bueno, la influencia de Rockefeller era gigante en todas las élites derivadas del grupo Bilderberg y de las 13 más... de las llamadas 13 grandes familias que controlarían el mundo, las más poderosas, bajo este paradigma de la era capital. Ahora bien, así como fue construyendo su visión globalizante, fue construyendo este nuevo orden mundial, no solamente él, sino que acompañado de muchos otros, se le presentan grandes desafíos a todo lo que es el escenario actual, en la siguiente declaración, él va a señalar cuáles son los grandes desafíos. Escuchemos la declaración que es muy importante, sobre todo debido a la sobrepoblación que hoy día se está proyectando en el mundo. Cambio climático, polución causada por el hombre, vamos a ver. Cambio climático, polución, a los peligros niveles peligrosos. Si las naciones se acuerdan a trabajar juntos para enfrentar estos desafíos cross-border desafíos posados por el crecimiento de la población global, la overconsumption de recursos y la degradación ambiental, los prospectos de una vida decenta en nuestro planeta serán peligrosos. La última reunión de la UNED en Cairo es apropiadamente enfocada en uno de estos temas clave, la crecimiento de la población globalizante. Pero las controversias que han eruptado en la conferencia, se muestran el problema de que se acuerdan con problemas con problemas que son profundamente divisibles y que tienen una profunda moral dimensión. La Unión de la Unión de la Unión puede y debería tener un papel importante en el sentido de que se acuerdanse a la población globalizante y la población globalizante. y estimulando el desarrollo económico en una manera que es sensibilidad a consideraciones religiosas y morales. El crecimiento económico es, por supuesto, una corolera inevitable de una población creciente y es esencial para mejorar los estandards de vida. Me pregunto a esta hora de la noche, me imagino que muchos amigos en casa, Roquefeller asistió al llamado Grupo Bilderberg desde su primera reunión, desde el comienzo, fue una suerte de fundador de este Grupo Bilderberg. Efectivamente, así fue, porque asistió a la primera reunión que se efectuó en Holanda, en los Países Bajos, en 1954. ¿Por qué en Holanda, Doc? ¿Por qué ahí y no en otro lado? Porque de ahí, de alguna forma, mira, el Grupo Bilderberg tiene reuniones anuales en diferentes países. En aquel entonces se reunieron porque un príncipe decidió también hacerla en ese lugar, en el Hotel Bilderberg de ese país. Así que, por eso se llama. Ahora, este Grupo Bilderberg, ¿quiénes lo componen? Y aquí, como les digo, aquí afortunadamente hoy día se han desclasificado los documentos. Este es uno de los tantos libros que hablan claramente de este Grupo en las sombras y desconocido durante décadas. Durante muchísimo tiempo no se supo nada de estas reuniones. ¿Qué las integraban los magnates más trascendentes de la Tierra? Reyes, reinas, políticos activos y, por cierto, poderosos dueños y directores de medios de comunicación masivos del mundo. Esos, de alguna forma, quienes integran el Grupo Bilderberg. Lo particular de David Rockefeller fue que él era la persona que durante mucho tiempo hacía la lista de los invitados. Y en este sentido se transformó, en alguna medida, este Grupo Bilderberg en quizá el lugar donde él podía expandir con mayor facilidad todas sus conexiones, sus ideas, junto con los otros que están, de alguna forma, en la misma sintonía. Da la sensación que Rockefeller era una suerte de gran anfitrión. Junto con otros, pero Rockefeller, por supuesto. Y es así como el Grupo Bilderberg, al igual que estos organismos como la Comisión Trilateral, busca, como lo señalábamos hace un rato, controlar la política y la economía a través de la banca. Ahora, si uno hace una pequeña observación de lo que ocurre hoy en día en nuestro país y en otros países, bueno, parece bastante efectivo este control de la política y de la economía por los grandes capitales. Claro, es así. Entonces, uno ve que ha tenido bastante éxito todo lo que es este poder oculto y en las sombras del Grupo Bilderberg. Ahora bien, a él se le, de alguna forma, se le ha dicho que prácticamente era el controlador del mundo entero, David Rockefeller, debido a todas sus influencias, su capital. Su capital y fortuna llegó y se evalúa en unos 3.300 millones de dólares. Sin embargo, en una declaración se le hace la pregunta directa a Rockefeller sobre si él se siente el controlador del mundo. ¿Vamos a escuchar esa declaración? Upa, pregunta al hueso. Al hueso. Vamos a ver la respuesta. En el primer lugar, tú no eres la primera persona que ha habido este problema. Hay personas desde que he tenido ningún tipo de posición en el mundo que han acusado me de ser un rullo del mundo. Niega absoluta y totalmente esa clase de afirmaciones. No es un hombre soberano del planeta. No, no es. No lo es tampoco. Ya, ni lo fue tampoco. Pero forma parte de alguna forma del grupo que están pensando lo mismo porque, claro, la cabeza del mundo no estaba, ni estuvo, ni está Rockefeller. No hay un gobernador del mundo, ni un gran rey del mundo dentro de esto. Lo que hay son conglomerados de cenáculos en la oscuridad, que es distinto, es un grupito, son varios los poderosos, no es solamente uno. Respecto de eso, en algún minuto mencionó esta comisión trilateral. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere ese grupo? Mira, la comisión trilateral la organizó y la fundó Rockefeller en 1970. Y es una comisión tan importante porque, de alguna forma, esta comisión la integran personalidades de Estados Unidos, Europa y de Japón. Y su objetivo público y oficial es fomentar la cooperación entre estas tres grandes regiones, Estados Unidos, Europa y Japón. Esa es la visión oficial. Esta comisión estuvo dirigida durante muchísimo tiempo por un polaco estadounidense que se llama Zvigniew Brzezinski. Una persona clave en toda esta historia. ¿Por qué? Porque, según lo que uno, al menos, ha leído, esta comisión trilateral prácticamente se transformó con el paso de los años en el principal órgano de institución de este nuevo orden mundial. Era prácticamente, y según muchos, así fue, prácticamente el organismo principal del gobierno oculto en las sombras de este nuevo orden mundial. Evidentemente, liderado por Zvigniew Brzezinski y también apoyado desde sus comienzos por David Rockefeller. A tal grado que, según lo que se lee en estos documentos desconocidos, bueno, los miembros de esta comisión se informaban de, bueno, de todo lo que podían desde las diferentes regiones. Pero, cuando llegaba esta información, no se le pasaba muchas veces al gobierno de los Estados Unidos, sino que permanecía esa información y esos datos dentro de la comisión trilateral. Por eso, para muchos, ese ha sido un gobierno paralelo al de los Estados Unidos. Y cuando se le pregunta directamente sobre la interferencia de la comisión trilateral en los asuntos internos de los países de la tierra, Rockefeller responde lo siguiente. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Nosotros nunca hicimos una recomendación a cualquier gobierno sobre lo que deberían hacer. Lo que tratamos de hacer es entender uno de los otros mejor y entender lo que está pasando en el mundo y ver cómo las tres naciones podrían cooperar más efectivamente es decir, no, evidentemente todas estas declaraciones, no, 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 ni puede nada. ¿Quién va a reconocer algo así? Sí, pero ahí están al menos esta comisión, que en su momento dado la integró, por ejemplo, Bill Clinton, Henry Kissinger, Bush padre, presidente de la república, digamos, presidente de los Estados Unidos, y muchos empresarios y otras personas que, bueno, a través de la comisión pasaban a puertos de importancia, no solamente en el gobierno, sino que también en entidades financieras. Llegado a este punto, uno se pregunta, bueno, ¿era realmente un conspirador? Y tenemos una declaración de 1991 desclasificada en este texto que vale la pena recordarla porque según este informe que derivó del Centro para el Desarrollo Mundial, David Rockefeller en 1991 dijo lo siguiente. Estamos agradecidos al Washington Post, al New York Times, a la revista Time y a otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones en el grupo Bilderberg y han respetado sus promesas de discreción, es decir, de silencio. Durante casi 40 años hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años. Son textos que se le atribuyen directamente a David Rockefeller y que nos abre de alguna forma estas dos caras de la moneda. Y uno se pregunta aquí, bueno, ¿quiénes eran las personas más cercanas a David Rockefeller en estos ámbitos de política internacional y de economía internacional y de nuevo orden mundial y de gobierno mundial? No en los aspectos familiares. Y aquí uno, claro, la pregunta, bueno, ¿quiénes eran sus lugartenientes? Recordemos que un lugarteniente es aquella persona que no solamente tiene la autoridad, sino que también el poder para reemplazar a otra persona. Entonces, ¿quiénes eran los lugartenientes, las personas más vinculadas a este panorama mundial de David Rockefeller? Esto es muy interesante, la cúpula estrecha de Rockefeller. Entonces, uno tiene que partir por un personaje que se llama Zwickniew Brzezinski, que era un polaco nacido en 1928, consejero de seguridad de Carter, de muchos gobiernos, incluso consejero de seguridad de todo lo que fue el gobierno de Obama también. Director de la Comisión Trilateral, que él mismo definió a esta comisión como el conjunto de potencias financieras e intelectuales mayor que el mundo haya conocido jamás. La Comisión Trilateral, este hombre también apoyó todo lo que fue en 1979, la organización de los talibanes en Afganistán. Talibanes que después van a derivar, cuando se relajaron los estadounidenses, en todo lo que fue Al-Qaeda. Y Al-Qaeda, Siria actual y otros tantos lugares. Entonces, Zwickniew Brzezinski, un lugarteniente de David Rockefeller, tremendamente poderoso, inmensamente influyente dentro de estas sombras de las instituciones que estamos hablando, y que ha dicho el último tiempo al menos algunas cosas muy relevantes porque, de alguna forma, al mundo que han ido creando, se le están imponiendo nuevos desafíos que nunca antes esperaron. Por ejemplo, Zwickniew Brzezinski ha dicho públicamente, en más de alguna conferencia, que el mundo hoy día, debido al desarrollo, debido a la tecnología y a otras tantas cosas, el mundo está políticamente despierto. Cosa que es propio de esta generación actual y no de hace 40 años atrás. Hace 40 años atrás, todo lo que hacían estos personajes estaba en el completo anonimato. Y manipular a las audiencias era muchísimo más fácil. Así es. Por eso, tenemos una declaración de Zwickniew Brzezinski, asesor de seguridad de muchos gobiernos de los Estados Unidos, sobre, bueno, cómo poder eventualmente enfrentar una guerra con Irán. Veamos cómo piensa. Vamos, señor. Y me enfatizo lo que estoy diciendo. La última destina en esta carrera de descanso es probable que sea un conflicto en frente con Irán y con mucho del mundo de la isla. Y con mucho del mundo de la isla. Ahí tenemos las palabras del primer eslabón de esta cadena. Ahora, estamos hablando del círculo de hierro de Kissinger. O sea, de Rockefeller. Me adelanté justamente al segundo. El segundo es Henry Kissinger. Recordemos, una persona tremendamente influyente, globalista, defensor, evidentemente, de un nuevo orden mundial. También un lugar teniente de David Rockefeller. Entiendo, otro fundador del grupo Bilderberg. Y bueno, un promotor del nuevo orden mundial, pero públicamente. Tenemos una declaración de Henry Kissinger que nos habla precisamente de cómo enfrentar el nuevo orden mundial hoy día con la irrupción de China como gran superpotencia. Vamos, señor director. Vamos, señor director. Es extremadamente positiva. Entonces, empezamos desde una posición bastante fuerte. Tenemos muchos problemas grandes. Tenemos el problema nuclear en Corea. Tenemos el problema nuclear en Irán. Tenemos, por supuesto, un montón de problemas. Tenemos, cada uno de ellos, en Afganistán, y así, pero también tenemos los problemas financieros, pero realmente son problemas de construcción de una nueva orden mundial. Es lo que esto es sobre. Y eso es el tipo de diáloga que los chinos son generalmente buenos a. Y así, por supuesto, un paréntesis entre nosotros es esencial. Un conflicto entre nosotros es going to exhaust us both in tactical exercises that cannot be conclusive. Ignacio, junto con Henry Kissinger, otros lugartenientes de David Rockefeller, vale la pena mencionarlos, es el Lord Carrington, que fue, bueno, trabajó en el gobierno de Winston Churchill, asesor también directamente de muchos gobiernos británicos. Y también vale la pena mencionar a Elvis Conde Etienne Davignon, que fue, por cierto, fundador de la Mesa Redonda de los Industriales de Europa y vicepresidente de la Comisión Europea, entre tantas cosas. Por lo tanto, así se va perfilando. No hay uno solamente, sino que son personas que están perfilando esta globalización, este mundo de las grandes transnacionales y de otra cosa, y de este gobierno mundial. Pero, volviendo a David Rockefeller, uno tiene que decir, entre las cosas también que uno sabe de su vida, era aficionado a la colección de insectos. Ah, mira, ahí entramos al lado más íntimo. Por supuesto. Y también a la... y le encantaba, bueno, navegar en su yate, ¿ya? Tenemos una declaración de David Rockefeller, en todo caso, donde él habla de los grandes desafíos para el futuro, sobre todo a nivel del terrorismo y del cambio climático, que va a ir, de alguna forma, dando un marco a todo este episodio. Vamos, señor director. There are two major issues, both of which have to be addressed. They're very separate, and I think the way we deal with them is... There have to be different steps taken than that. They're just very separate issues. They're both important. I think they're important. Ahí está. Entonces, ya plantea grandes desafíos, porque aquí hay algo relevante. Él habla del problema de la crisis medioambiental, del terrorismo. Pero, de alguna forma, estos super magnates de la era del capital, son ciegos a darse cuenta, por ejemplo, de las causas, una de las causas del cambio climático, de la crisis climática, que es precisamente el crecimiento económico. El crecimiento económico es el consumo del mundo entero y que te causa, evidentemente, es una de las causas del cambio climático. Pero son ciegos, entonces dicen, sigamos creciendo, sigamos creciendo, eso es el bienestar. Que implica la depredación de los recursos naturales. Y, en este sentido, la crisis medioambiental. Entonces, claro, están en un paradigma. Y el que está en un paradigma es ciego a ver el mundo desde, bueno, la visión que estamos señalando nosotros. El último tiempo de su vida, prácticamente, a nivel público, se dedicó a promover el libro de sus memorias. Y, bueno, de alguna forma, a limpiar esta imagen de conspirador que, de alguna forma, queda en este lugar. Logró limpiar su imagen, Doc. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta. Hoy día, hoy día, discutimos sobre esta cara A, pública, el filántropo, el multimillonario. Y la cara B, el conspirador, el hombre que ejecutaba el poder a sombras. Somos Mentiras Verdaderas, junto a Doctor File, hacemos un breve alto y ya regresamos. A solo cuatro días de la muerte de David Rockefeller, hoy día hacemos un perfil, una retrospectiva, la cara A y B de un hombre que encarna a la familia más poderosa de América y, por ende, un eje fundamental durante todo el siglo XX. ¿Conspirador o filántropo? La historia va a hablar, nosotros hemos hecho algo muy breve en este sentido. Sin embargo, tenemos una declaración final de David Rockefeller, donde el entrevistador le hace la pregunta, ¿cuál es el mensaje final de esta entrevista y en este sentido para, bueno, para el mundo? Hola, vamos a ver. Yo creo que la mejor esperanza para la paz y la prosperidad en el mundo es la cooperación más grande entre las naciones, que en turno será producida si ambos nuestros gobiernos y los personas de nuestros países viajan más y se encuentran a conocer más. Esas son sus palabras finales. Cuando muere una persona con tanta fortuna, como David Rockefeller, finalmente, al menos yo hago la siguiente reflexión. Y uno tiene que recordar que desnudo llegas y desnudo te vas. Un cadáver no es más que materia, pero lo que no muere nunca, queridos amigos, es el recuerdo que queda en las personas. Así va a ser. El recuerdo que quede de David Rockefeller en el pueblo y en la ciudadanía va a ser lo que no va a morir, Ignacio. Doc, dejamos este tema hasta acá, una historia que, por supuesto, se va a seguir escribiendo. Ya tendremos más capítulos y tiempo necesario en Mentiras Verdaderas para hablar del clan Rockefeller. Nosotros, a esta hora de la noche, ya que lo mencionó, Doc, en torno a la muerte, palabra difícil en Occidente, palabra tabú para muchos, es la única certeza y es justamente de lo único que nadie quiere hablar, contradicciones del ser humano. Hoy, y a esta hora de la noche, hablamos de extraños rituales funerarios. Recorremos el mundo, indagamos en tribus milenarias, en pueblos con prácticas que para muchos, desde esta perspectiva occidental, sudamericana, pueden ser escandalizantes, pero forman parte de distintas culturas. Doc, extraños rituales funerarios en Mentiras Verdaderas. Uno tiene que recordar que, mira, los rituales funerarios más conocidos son, evidentemente, el entierro en un ataúd que se practica en Occidente principalmente, la cremación que es la incineración, y muy conocido es, evidentemente, la momificación, como, por ejemplo, las momias de Chinchorro, que son las momias más antiguas de la tierra y que son chilenas, ¿ya? Pero, al mismo tiempo, en el mundo se encuentran extrañísimos rituales mortuorios que impactan y que enriquecen todo lo que es la cultura mundial. Sí, claro. Y que hay, y hoy día los vamos a ir conociendo como, por ejemplo, lo que se llama la práctica de comer los cadáveres de una secta y agrupación hindú que son los agori, en la India. Esto hace pocos días, justamente, lo hablábamos con Ricardo Astorga, el viajero, el hombre de las rutas durante tantos años en TVN, y que en su ruta por India, justamente, tuvo oportunidad de ver y de entender esta experiencia que es bien traumática, ¿no? El necrocanibalismo. Así es, y que se practica mucho en la ciudad de Benares o Banarasi, donde me tocó estar, y también ver estas prácticas que son inusuales. Incomprensible para nosotros. Sí, sobre todo también porque los hindúes son vegetarianos, fundamentalmente. Entonces, ver a uno de estos agori comiéndose a alguno de estos cadáveres, ojo, que son muchos cadáveres, son lanzados al río Ganges, debido a que no se tiene la plata para la cremación. Y también los cadáveres de todos los niños menores de 14 años son puros, entonces no se necesita la cremación, y son lanzados al río Ganges. Bueno, es ahí donde aparecen estos agori, que son, y se les venera, y se les cree, bueno, que tienen unos poderes espirituales muy importantes y muy poderosos, y que lo que hacen es que toman muchos de estos cuerpos y se los comen, algunos cuerpos quemados también. ¿Por qué? Porque de alguna forma quieren mostrar con esto que no hay nada tan profano como que no se pueda comer, o sea, el cuerpo es materia inerte en este sentido, y por eso estos agori lo practican, se cree que tiene este comer, este cuerpo humano, le confiere poderes sobrenaturales, así como beneficios físicos, como por ejemplo evitar el envejecimiento. Tapándose con un taparraos, y cubiertos de cenizas de, bueno, de muertos, de la cremación. Por lo tanto, esta práctica, según lo que uno... Mira, esta práctica, ojo que no está, está rechazada por el hinduismo, en el hinduismo no se comen a los muertos, pero hay una tolerancia religiosa tan grande en la India, que al margen de estar, digamos, fuera de todo lo que es las convenciones de la India, igualmente se les acepta, porque entre las cosas que se sostienen, es que, bueno, como decía, ingerir la carne de un muerto, les permite evitar el envejecimiento, y también, al mismo tiempo, bueno, desarrollar capacidades espirituales que son asociadas con todo lo que es la meditación. Prácticas de este tipo, Ignacio. La pregunta es, bueno, ¿con cuál te vas a quedar, Ignacio? Al final de tu vida, te van a momificar, cremar, enterrar, o quizá puede servir también para que te coman en la India. No corramos riesgo, Doc, las cuatro a la vez. Existe otro también, que son unos aborígenes de Austral, que son sumamente interesantes también. ¿Por qué? Porque cuando muere una persona, los cadáveres son colocados en unas plataformas de madera, el cuerpo es cubierto de hojas con ramas, y aquí viene lo increíble. El cuerpo comienza un proceso de descomposición, como vemos acá, y muchos de los líquidos del cuerpo descompuesto, cuando los comienzan a votar, son tomados por muchos, digamos, miembros de la tribu, y son untados en los cuerpos de las personas para traspasar las virtudes y las cualidades positivas del difunto. Entonces, con toda esta mezcla que se hace de ramas, con los cuales se lo entierra, y los líquidos que van cayendo, bueno, se aprovechan los líquidos, Ignacio, y se untan el cuerpo con líquidos de difuntos. ¿Qué te parece esa, Ignacio? Ah, impactante. Así es. Entonces, bueno, son prácticas que se van creyendo en diferentes partes, en este caso, en Australia. ¿Ya? Existe otro, Ignacio, que se llaman los Igorotes, de la isla de Luzón, en Filipinas. También estos son muy relevantes, porque los Igorotes piensan que cuando se entierra una persona bajo tierra, las personas y las almas y los cuerpos se asfixian. En consecuencia, resolvieron todo esto enterrando a los muertos. Aquí, como vemos en pantalla, los atadudes con los cuerpos sin vida son colocados en altos acantilados. Qué impresionante, Doc. Nunca había visto esto. Son cementerios en el aire, cementerios en la altura. Así es. Porque piensan que bajo la tierra se asfixian, bueno, los deudos y las personas que mueren. Entonces, se les ponen arriba. Cuando eventualmente también los huesos se caen, lo que hacen los apilan los huesos y los guardan. Los guardan ahí en una cueva, pero siempre al lado de los acantilados y de estos lugares muy altos son prácticas para preservar en este sentido o para tratar de que estas personas que mueren tengan una vida con mayor provecho en todo lo que es la eternidad. Qué increíble. Así que son prácticas muy extrañas, pero que son parte de la cultura de todo el mundo, Ignacio. ¿Te gustaría ahí? Igual hay una bonita vista, Doc. Por ahí quizás podríamos entrar a conversar. Doc, ¿cuánto tiempo permanecen los cuerpos en estos atadudes en altura? Tiene que ver con el proceso de descomposición natural del cuerpo. Y se les deja ahí. Y eventualmente, como señalaba, se les deja para el resto de la eternidad, pero se van cayendo a veces los huesos y los huesos son apilados y son juntados. Son mezclados en este sentido los huesos que van cayendo y son puestos todos en una fosa. Pero lo importante es al menos ver este extrañísimo ritual que permite o que permitiría a los muertos después de las almas respirar porque no están tapados con tierra ni con arena ni en un ataúd. No deja de ser interesante. Como interesante, Ignacio, es el próximo ritual mortuorio de una comunidad que se llama Tona Toraja que viene de Indonesia que practican un ritual que se llama Ma Nene y que no es otra cosa que desfilar con los muertos. Este ritual ocurre cada tres años en este lugar de Indonesia. ¡Qué brutal, Doc! Ahí hay un cadáver y lo vuelven a vestir. Efectivamente. Pero aquí quiere decir que ese cadáver se enterró, se exhumó, se limpió, se vistió con ropa nueva y lo sacan a pasear a la calle. Son cadáveres previamente momificados que son enterrados y que cada tres años en esta fiesta que se llama desfilar con los muertos son sacados de las tumbas y aquellos cadáveres que se logran mantener en pie bueno, salen a la fiesta con todos los familiares. El tronco erguido, la columna firme. Efectivamente. Hay algunas momias, digamos, sujetos momificados que claro, están más deteriorados, no se pueden parar y en consecuencia los vuelven a la tumba durante esta fiesta. Pero en este caso muchos de estos verdaderas momias que se logran parar ¿qué es lo que hacen los deudos después de tres años? Bueno, los vuelven a vestir, les ponen ropa adecuada para que puedan celebrar, los limpian, los decoran, incluso les ponen lentes, los peinan evitando que se caiga el pelo de la momia. No, qué locura. Es impresionante. Y así es como pasan un par de días en fiesta vuelven a dialogar bailan con los muertos y después vuelve el cadáver pero un poquito más feliz me imagino y también con ropa mejor a seguir esta su descanso en las tumbas. Ahora, ojo, porque la momificación siempre, mira, aquí también se observa que la creencia de que el muerto que está momificado no muere. Las momias, ¿te acuerdas que de alguna forma las mismas momias de Chinchorro son momias vivientes como son en gran medida esto? Porque de alguna forma el espíritu, la momia acompaña a las personas que están vivas, claro. Entonces es importante ver que dentro de este ritual de momificación está esta sensación de que el muerto sigue viviendo en la momia y cada tres años fiesta al menos en Indonesia y durante este ritual. cosas bastante impactantes y que, mira, hay algunas imágenes como vemos donde los familiares, donde las mujeres de las personas momificadas están muy emocionadas al encontrarse, bueno, con su marido momificado pero bailando de nuevo, pues. Así que es parte de la historia, es parte de esta rica cultura mundial. ¿Te gustaría este, Ignacio? Es increíble. Te sacarían a bailar cada dos años, tres años, Ignacio. Es malo el paseíto pero es increíble los choques culturales, ¿no? Porque algo que sería de plano un delito condenado en nuestra cultura occidental en otras latitudes no solo es legal sino que además es un festejo, es una ceremonia, es una gran celebración. Y esto es relevante ¿por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a respetar a las culturas de la tierra. No podemos imponer o la cremación o el entierro o la momificación o lo que sea al resto del mundo. Por eso este episodio que nos sirva para ir dándonos cuenta la riqueza cultural, los paradigmas distintos que hay en diferentes partes del mundo para aprender a respetarlos, adaptarnos y que se enriquezca la cultura. Eso es lo más lo más importante porque como te digo hay rituales funerarios que son importantes y son los más conocidos pero no son los únicos. Esto que veíamos Doc recién son prácticas vigentes hasta la actualidad. Entiendo que ahora viajamos por el tiempo para enfrentar otra forma de despedir a los muertos. Nos vamos a remontar mira al siglo tercero, cuarto, quinto antes de Cristo en todo lo que fue Persia bajo la religión de Zoroastro el gran profeta Zaratustra en este sentido que va a fundar todo el Zoroastrismo la religión de Aura Mazda y también de Arimán el adversario de Aura Mazda de alguna forma el Zoroastrismo funda todo lo que es el dualismo en la tierra pues ahí existe en esta Persia antigua un ritual muy importante porque se considera que el cuerpo inerte es impuro en consecuencia había que lavarlo primero con orina de toro el toro digamos es un animal sagrado prácticamente una divinidad en todo el oriente entonces el cuerpo inerte que en este sentido como decía que está contaminado tiene que ser limpiado y con que se limpia con la orina del toro se le limpia una vez ya se le enjuaga por todas sus partes y después aparece un perro que es un perro muy importante porque se le llama el Zaglit ese perro huele al cadáver de alguna forma limpiado con la orina y si es que el perro ladra le ladra al cadáver significa que el cadáver aún guarda espíritus malignos en consecuencia hay que volver a lavarlo con orina de toro el perro ejerce una labor fiscalizadora así es así es el perro vuelve a olerlo y cuando no le ladra se lleva el cuerpo a lo que se llama la torre del silencio que son un lugar sagrado donde se deposita el cuerpo y es dejado allí para que la acción de la naturaleza bueno opere naturalmente muchos de estos cuerpos colocados en la torre del silencio son devorados por buitres o por otros animales que los desgarran se alimentan del cadáver pero cuando una vez el cadáver queda totalmente en huesos estos huesos caen y que son son apilados y reconoce y almacenados en una cueva debajo de la torre del silencio entonces es un ritual bastante particular ¿por qué? porque después de esta limpieza son los buitres y otros animales que se devoran toda esta carne quedan los huesos y los huesos quedan todos apilados debajo de la torre del silencio una tradición muy importante ¿por qué? porque nos permite remontarnos a este inmenso imperio que fue el imperio persa el primer imperio de la tierra de carácter universalista dualista también y que tenía por cierto este esta práctica este importante ritual funerario te limpiaban con orina de toro y después bueno a la torre del silencio a que te coman los buitres y quedaban todos los los restos de sus digamos de los huesos son importantes estas cosas de Ignacio ¿por qué? porque te das cuenta que uno uno desconoce muchísimas de estas tradiciones y que son y que fueron practicadas y que son practicadas muchas hasta el día de hoy entonces vamos que la cultura tiene muchos colores no solamente dos colores no estamos en un mundo dualista en realidad hay muchísimos colores como por ejemplo trasladémonos a una isla que es fundamental que es la isla de Madagascar y a una tribu que se llama la tribu Malgache ¿por qué? porque esta tribu cada siete años celebra una fiesta que es la fiesta que se llama Famadina que es prácticamente bailar con los muertos ¿en qué consiste este rito fúnebre? es que cada siete años se saca a los muertos de sus tumbas se envuelven los cadáveres en nuevas ropas y en sudarios blancos y luego son llevados al pueblo a una fiesta los suben bailan con ellos pero esto ocurre cada siete años es muy parecido a la tribu que veíamos recién de los igorotes allá en Filipinas se repite es un ritual distinto pero hay cierta similitud así es los otros estaban momificados estos están de alguna forma se le envuelve y como vemos en pantalla son llevados ya envueltos en sábanas blancas a una fiesta en el pueblo durante esta fiesta lo particular es que nuevamente los que practican este rito conversan con los muertos les hacen consulta le piden consejos a los muertos les dan caricias los abrazan de alguna forma no están muertos como los mismos de las mismas momias de Filipinas no los sienten muertos claro lo que podría considerarse una herejía es que uno también lo puede ver como una forma de romper el tabú ¿no? y la muerte y la vida están en una fiesta en un punto en común no hay una mayor diferencia los muertos acompañan a los vivos cada cierto en este caso cada siete años se juntan para una fiesta y los vivos acompañan a los muertos y también uno tiene que recordar esa isla de Madagascar porque tiene tantas tradiciones desconocidas la isla de Madagascar fíjate tú que dentro de la historia de las guerras de la tierra hay dos grandes epopeyas bélicas de marca mayor una son los mapuches que lucharon durante 300 años contra los españoles y la otra gran epopeya de bélica de la tierra son los digamos los aborígenes y las tribus y el pueblo de Madagascar que luchó durante 400 años contra todos los invasores que llegaban a la isla entonces guardan una tradición tan rica que al menos la recordamos hoy día dándonos cuenta cómo para ello piensa tú lo que podría llegar a significar que uno saque un muerto de sentierro un muerto se lo llevan preso acá allá no allá cada 7 años tenemos fiesta vuelven a conversar los acarician claro todos envueltos en este sentido en todo lo que es una sábana Doc hablando de islas entiendo que en Nueva Guinea hay un ritual que para nosotros puede ser igual de contradictorio pero que es parte de su cultura hay una etnia que se llama la etnia Dabni y mira cuando uno miembro de una de esta tribu muere viene el sacerdote se acerca a uno de sus parientes y les corta los dedos ¿cómo le corta los dedos? con unas aquí estamos particularmente con utilizan una cuerda confeccionada con cáñamo y lo que hacen es apretar los dedos girar mover la cuerda hasta que no solamente le rompe la carne sino que le rompe los huesos de los dedos ahora ¿cuántos dedos corta para el funeral de un difunto? depende estrictamente del sacerdote de nadie más ¿y qué es lo que pasa? porque claro se muere un familiar pero le cortan el dedo a un vivo lo que hacen con estos dedos se los amarra después los dedos que bueno que corresponden cortar y se les se les se les amarra en una especie de collar con cabello humano y se les cuelga al difunto entonces el difunto se va con los dedos de su pariente algo insólito insólito pero para ¿para qué es esto? primero sobre todo para que el difunto no vuelva a molestar a los parientes vivos y también para que se vaya de alguna forma más tranquilo a la otra vida Ignacio impactantes rituales de muerte son los que revisamos a esta hora de la noche en Mentiras Verdaderas seguimos haciendo este recorrido para muchos macabro para otros abriendo las posibilidades es decir nos enteramos de prácticas culturales desconocidas para muchos vamos y volvemos Mentiras Verdaderas Noche de Viernes y los amigos seguimos haciendo Mentiras Verdaderas Noche de Viernes donde estamos recorriendo un tema realmente controvertido los rituales mortuorios más impactantes del planeta para muchos herejías delitos de plano actos condenables para otros una mirada para expandir el mundo estamos hablando de rituales que forman parte de culturas a veces ancestrales milenarias prácticas que están insertas en etnias desde hace muchísimos años y que uno simplemente tiene que observar con respeto pero la verdad hay algunos que han sido tremendamente impactantes como el que viene a continuación así es como los AIDA de América del Norte cuando hablamos de los AIDA nosotros nos remontamos a todo lo que es una creencia totémica piensa tú que el totemismo es quizá la segunda creencia más digamos más antigua porque primero viene el animismo y después el totemismo el totem son bueno aquí vemos cuáles son estos totem que son unas figuras de madera que son los símbolos más importantes de la tribu correspondiente en este caso a los AIDA de América del Norte pues bien en esta tribu cuando las personas morían los cadáveres primero que nada eran se abrían los cadáveres se les sacaban las entrañas ya se depositaban los cadáveres debajo del totem y las entrañas eran colgadas en el totem opa con que finalidad con la finalidad que todos los animales buitres bueno cual osos lo que sea fueran a comer las vísceras humanas las vísceras humanas que estaban colgadas en el totem el totem es la figura la deidad más importante de estas tribus y con que es lo que sucedía cuando llegaban estos animales a comer las vísceras que estaban colgadas hacían ruido y esos ruidos que hacían los animales según la creencia alertaban digamos a todas las el mundo subterráneo de que había un muerto y que tenían que abrirle las puertas a este muerto entonces el ruido de los animales comiéndose las entrañas de alguna forma le abría el paso al mundo subterráneo que era donde estaba el cadáver abierto en este sentido en el suelo interesante la forma funeraria de esta de esta tribu totémica pero al mismo tiempo cuando moría un jefe de los Aida tú sabes lo que hacían Ignacio no Doc que cosa agarraba en el cuerpo del jefe se le pegaba el cuerpo al al totem y se le golpeaba hasta fusionar el cuerpo con el totem imagínate imagínate la creencia imagínate que brutal pero piensa tú que es la deidad más importante en consecuencia el jefe era fusionado con esta figura de madera con cara muchas veces y ojo que a donde se trasladaba el tome iba detrás la tribu y quien estaba en el totem bueno los restos pegados en la en la madera así son las tradiciones de alguna forma entonces el jefe que claro uno dice uy que horroroso claro sí pero estaba siendo estaba siendo fusionado con la deidad totémica algo muy relevante que bueno que de alguna forma eh muestra estas creencias tan particulares como la próxima también viajamos a Sudamérica y particularmente a toda la selva amazónica tanto de Ecuador como también de Perú y también de Brasil obviamente porque nos remontamos a todo lo que son los llanomamis de Venezuela perdón de Venezuela y de Brasil en específico en específico pues bien que es lo que creen estos llanomamis que la muerte no es algo natural que la muerte más bien dicho es algo irremediable pero que es provocada por demonios malignos enviados por los enemigos de los chamanes de otras tribus de los llanomamis vendría a ser la maldición de un brujo de otra tribu claro esto quizás es muy distinto a todo lo que hemos revisado porque hasta el minuto son rituales algunos bastante alegres ¿no? de fiesta de festejo de encuentros entre la vida y la muerte aquí vemos una una tribu que ve la muerte como algo negativo así es como un pesar como una maldición como una maldición del brujo de otra tribu ¿qué es lo que hacen cuando entonces alguien muere? primero no están muy contentos pero toman el cuerpo lo ponen sobre una maca lo pintan lo decoran con plumas blancas en medio de danzas y gritos por regla general la digamos la mujer del muerto su cara es pintada completamente negra y después de este ritual donde decoran al muerto lo incineran lo creman en este sentido pues bien después de cremarlo Ignacio toman las cenizas del muerto lo llanomami y hacen una mezcla con una sopa de plátano ya las cenizas del muerto con sopita de plátano y después se la toman o sea técnicamente se comen al muerto o se toman las cenizas del muerto se toman las cenizas del muerto y así de alguna forma reciclan esto es una locura me acuerdo de un escándalo que generó Kate Richards el histórico guitarrista de los Rolling Stones cuando aparece esta noticia que el tipo al parecer se había literalmente jalado las cenizas de su padre esto generó un escándalo mundial después él contó que esto era un mito urbano y que eso era totalmente falso confirmó que no había ido al funeral de ninguno de sus padres pero que las cenizas estaban lanzadas en un árbol o algo así pero lo que estamos viendo acá es aún peor diríamos que se toman en una sopa las cenizas de sus muertos es una sopa de plátano al menos Ignacio entonces pero fíjate tú cómo son las tradiciones es decir el mira primero la cremación cuando te incineran el espíritu se libera se libera con mucha más facilidad del cuerpo hay una purificación mucho más rápida que el entierro pero después para concluir bueno en esta sopita de plátano se toman y de alguna forma se integran con el muerto se integran lo llevan consigo mismo por lo tanto para los llanomamis los muertos perviven también en el mismo cuerpo y en la misma alma de las personas que están vivas de todos sus familiares Ignacio queridos amigos aunque estén full absolutamente a full en sus vidas siempre tendrán tiempo para hacer eso que solo a ti te mueve de que estoy hablando de jugar por supuesto es que para tener el control de lo que más te gusta solo necesitas tener el nuevo Aspire BX con procesador Intel Core y 5 de séptima generación este tiene el poder que te hará tomar el control el control absoluto de todos tus videojuegos gracias a sus componentes de última generación te estoy hablando del nuevo Aspire BX es el mejor arsenal para todas tus batallas hey cero Aspire BX más que jugar empiezas a ganar recuerda nuestro hashtag DrFileMV seguimos haciendo mentiras verdaderas de viernes acá a través de las pantallas de la red DrFile Ignacio es relevante esta tradición de los llanomamis de Brasil y de Venezuela porque de alguna forma también uno lo puede asociar a una tendencia actual que tiene referencia a considerar la muerte no como un proceso natural sino como una enfermedad hoy día muchos investigadores científicos que están relacionados con toda esta búsqueda de la inmortalidad consideran a la muerte como una enfermedad o sea la vejez como una enfermedad y en este sentido hay algo similar en cuanto que los llanomamis piensan que la muerte es algo maligno es un embrujo una maldición enviada por brujos de otras tribus entonces no deja de tener esta reflexión no deja de aportarnos esta visión todo concluye en una rica sopa de plátano con las cenizas del muerto entonces hay una integración de alguna forma en gran parte de los pasajes que hemos visto está este denominador común la muerte no es nada Ignacio la vida es lo que es los muertos siguen estando con nosotros y hay rituales que los acercan aún más como es este de alguna forma y los otros que hemos visto y claro es una integración a la muerte porque en nuestra cultura occidental no solo le tenemos terror a la muerte no hablamos de ella la convertimos en un tabú y los muertos están aislados en la periferia en ciudades de muertos que las hemos llamado cementerios hay un pesimismo detrás de este pensamiento occidental porque occidente particularmente a partir de todo el pensamiento existencialista del siglo XX ve a la muerte como un fracaso como volver a la nada no hay una vida después de la muerte porque recordemos bajo esta visión del siglo XX todo lo que existe y todo lo real es la materia entonces hay un pesimismo por eso la gente en esta cultura occidental en la cultura occidental tú decías no le gusta conversar de la muerte pero lo que es peor también en muchos casos se muere la persona y se le olvida porque en realidad lo único real sería esta vida para estas tradiciones al menos son distintas como por ejemplo Ignacio tenemos otra increíble tradición que nos va a remontar a todo lo que se llama el entierro celestial que esto está vinculado a todo lo que es la tradición oriental del budismo es una de las tradiciones mortuorias del budismo que se practica allá en el extremo oriente y esto tiene que ver con que primero la concepción de que el cuerpo sin vida no tiene ningún valor especial es prácticamente una cáscara vacía y se acabó el muerto no es nada más que una materia por eso acuerda de los agori de la India se lo comían es decir ¿estoy profanando qué? si es simplemente una cáscara vacía al menos en este caso de los monjes lama de algunos monjes lama que practican este entierro celestial ¿qué es lo que sucede? cuando una persona fallece un monje lama se acerca al cuerpo y durante bueno en realidad durante varios días el monje lama recita sus cantos medita al lado del cuerpo para que de alguna forma lo prepare al alma para todo lo que es la reencarnación ¿ya? pero el cuerpo en sí no es relevante lo que es relevante es el alma del cuerpo el ingrediente que vivifica la materia y que según las tradiciones que son bastante comunes acompaña al cuerpo al menos durante tres días el alma está ahí dando vuelta durante tres días el cuerpo antes de subir a los cielos superiores o bajar al infierno o quedar en el purgatorio según bueno las tradiciones ahora después de esta meditación de estos cantos que hace este monje lama al lado del cuerpo el cuerpo es bendecido y es llevado por los parientes a las más altas montañas que puedan llegar en ese lugar donde están en las montañas el cuerpo es el cadáver es trozado en varios pedazos y luego se le da de comer a los buitres aves de rapiña parecido a lo que ocurría en el sorobastrismo antiguamente se troza el cuerpo en pedacitos y alimento para los pajarracos así es y se le entrega después de todas las bendiciones oraciones meditaciones al lado del cuerpo ya se le trozan las montañas y se le da para los buitres aquí viene el punto que si los buitres no se comen el cuerpo es mal augurio para todo para toda la reencarnación porque el proceso de reencarnación culmina en que no te vuelves a reencarnar y en eso consiste de hecho en gran medida si uno es un humano sería que antes fue algunos animales de menor conciencia y en consecuencia el paso por el humano debiese significar en el mejor de los casos llegar a los cielos superiores al aharat que se llama entonces es interesante esa reencarnación viene de mamíferos u otro tipo de especies de otro tipo de animales y el humano es la cúspide antes de un ascenso celestial así es pero claro a veces el karma de las personas es decir la cruz que el karma y cruz es bastante parecido oscurece mucho el alma y que lo que sucede se reencarnan incluso se puede reencarnar bajo esta tradición en gusanos en seres mucho digamos en figuras inferiores en este sentido en comparación con el ser humano ahora lo particular de este ritual es que si los buitres no se comen el cadáver parece que es mal augurio y es posible que el alma se reencarne en bueno en algún otro animal incluso en plantas en gusanos en insectos así que lo que esperan los deudos cuando están observando este ritual es que se lo devoren los buitres así es en trocitos que locura así son las tradiciones vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a viajar a Corea del Sur es cierto que los restos humanos se transforman en perlas no me responda hacemos un breve corte y seguimos con más mentiras verdaderas acá en la red no te vayas hoy ponemos a prueba nuestra tolerancia occidental en torno a los distintos ritos y prácticas que tribus pueblos milenarios muchas veces han hecho en torno a la despedida de sus muertos rituales mortuorios impactantes doc antes del corte hablábamos de bueno de muchos que nos han llamado tremendamente la atención pero yo le preguntaba respecto de lo que sucede en Corea del Sur muertos que al parecer se convierten en perlas ¿qué significa? ¿cómo se practica esto? es algo reciente en cuanto que el año 2000 bueno todo el gobierno de Corea del Sur determinó que los familiares de los muertos tenían que sacar a los cuerpos de los cementerios después de 60 años ¿por qué? porque había una bueno sobrepoblación de personas en los cementerios no habían espacio bueno las razones que quisieran ¿esa exhumación qué significaba? ¿en qué se convertía a esos huesos? digamos bueno ahí está el punto el punto es que bueno después de 60 años los familiares van a tener que sacar a los a los deudos de las tumbas entonces eso ha provocado primero una consternación en las tradiciones funerarias de Corea del Sur y también una problemática porque claro uno se puede morir hoy día pero después en 60 años más quizá ¿qué descendiente va a tener que empezar a sacar a los muertos y botarlo a la basura? ¿quién se se cargó de eso? debido a esto se ha innovado en todo lo que estamos viendo en lo que se llaman las perlas de la muerte que es un nuevo ritual funerario en este caso desarrollado recientemente en todo lo que es Corea del Sur y que consiste simplemente en bueno en degradar el cuerpo del difunto procesarlo muchas veces incinerarlo para conformar y crear pequeñas de alguna forma perlas de la muerte que tienen diferentes colores pueden ser en este sentido color turquesa color rosa o color negro o sea lo que estamos viendo son restos humanos convertidos en perlas así es entonces este resto humano que estamos viendo aquí se le pasa a una persona a los deudos y bueno se lo puede llevar a la casa se lo puede mantener pero lo relevante bajo esto es que no no genera ningún espacio ningún espacio mayor no hay un problema en este caso de la sobrepoblación de los cementerios y se puede bueno tener al deudo y al difunto transformados en perlas ¿qué color te gustaría Ignacio? ¿turquesa rosa o negro? me quedo con el turquesa doc creo que decoraría muy bien el living de los hijos que aún no tengo o 60 años estaríamos hablando ya de los nietos que tampoco tengo por lo tanto aquí entramos en estas bueno en estas respuestas actuales a estos procesos porque también es muy similar a lo que te deja la incineración en la incineración te dejan un pequeño cofre con la ceniza sin embargo aquí son las perlas de la muerte que se llaman este nuevo ritual impresionante impresionante ahora tú decías antes de pasar al último ritual funerario tú hablabas de la tolerancia del occidental y uno ahí tiene que recordar de todas maneras todo lo que es Campeche, México para el día de los muertos porque en el día de los muertos en aquel lugar de México que nos ven muchísimo así que le mandamos calurosos saludos nos deben estar viendo en directo a través del www.lared.cl bueno para el día de los muertos lo que hacen allá es sacar los cuerpos sacar los huesos y limpiar los huesos y eso lo practican para el día de los muertos entonces por eso uno tiene que ser tolerante frente a todas las tradiciones que hoy día hemos ido conociendo pero hay una última Ignacio que nos vamos a remontar al momento presente y que tiene que ver también con todo el problema de lo que son estos cementerios ciudades de muertos piensa tú lo que es un cementerio propiamente tal católico cristiano con los cofres los cofres adentro los cuerpos se van desintegrando lentamente son procesos que que bueno las exhumaciones muchas de las exhumaciones que se realizan son macabras en el sentido de lo que encuentran detrás por eso al menos paso el avisito cuando yo muera queridos amigos no me metan en un ataúd simplemente quemenme y tiren la ceniza al mar o alguna otra parte pero adentro de un ataúd no voy a estar porque uno tiene el alma libre pues entonces adentro de un ataúd no paso el avisito en ese sentido pero debido a esta sobrepoblación de que no hay espacio en los cementerios que hablar del cementerio general de Santiago y otros tantos cementerios hay unos emprendedores italianos particularmente Ana Citelli y Raúl Bretzel que desarrollaron lo que se llama la cápsula mundi o cápsula del mundo de los muertos que tiene que ver con esto que estamos viendo acá que es una cápsula cuyos prototipos se están desarrollando en este minuto y que lo que buscan son un entierro orgánico y biodegradable que convierte en palabras bastante sencillas el cuerpo del fallecido en nutrientes para un árbol que crecerá gracias a los restos de esta forma cuando uno vaya a ver a su bueno a su familiar difunto no va a ir a ver un cementerio con una lápida sino que va en eventualmente a ver un bosque de árboles evidentemente pero que bueno que son de alguna forma transformados los restos en en un árbol a ver esto es bien impresionante Doc porque efectivamente y aunque no queramos reconocerlo el cuerpo humano en descomposición es un maravilloso abono para la tierra por ende plantar un árbol justo arriba o conectarlo desde sus raíces implica que ese árbol se va a nutrir se va a nutrir del cuerpo en descomposición y va a crecer de una forma mucho más frondosa y poderosa bueno esto también mira es una es una visión ecológica en este sentido es una visión que permite apartarse de este mundo quizá tan tan oscuro de los cementerios para formar un bosque de estos árboles como tú decías que crecen con los nutrientes del mismo cuerpo humano claro para estos efectos prácticos el cuerpo es metido en esta cápsula biodegradable en posición fetal de alguna forma es como viene venimos en este del vientre materno al vientre de la pachamama de la madre tierra y tiene esa intención y eso es de alguna forma digamos el espíritu que hay detrás bonito un espíritu evidentemente mucho más sustentable más amigable más natural pero uno no puede olvidarse acuérdate de los círculos del infierno de Dante acuérdate que uno de los círculos del infierno las almas están amarradas a los cuerpos las almas de los suicidas están amarradas a árboles pegadas a los árboles son las almas de los suicidas claro que el infierno de Dante es un poema en este sentido pero bueno uno no no puede dejar de hacer esto me gustó esta forma de morir y finalmente trascender porque ese árbol va a tener una vida que puede ser de siglos y ese árbol finalmente es la proyección concreta de un ser que murió esos nutrientes se van a convertir en esas raíces en ese tronco en esa frontosidad y uno puede vivir a través de ese árbol por los siglos de los siglos mira ha sido tan importante este bueno este emprendimiento que han surgido algunas vertientes distintas tenemos un video que muestra el mismo proceso pero claro no metiendo vamos señor director no metiendo el cuerpo a esta cápsula biodegradable sino que el proceso lo narra esto y tú lo puedes ir leyendo Ignacio dice ahí el entierro del futuro estamos viendo como el ataúd dice así serán los entierros en el futuro esto es muy interesante y deriva precisamente de de lo que estábamos hablando de este proyecto primero el cuerpo será congelado con nitrógeno líquido ahí lo estamos viendo después será desintegrado por medio de vibraciones increíble así avanza luego se le quitará la humedad por medio de lío lío filización lío filización el ritual funerario moderno actual después todo lo que son los restos que quedan prácticamente transformados ahí están las partículas sobrantes serán separadas de la misma manera que se hace con los metales así es ahí se van separando bueno los metales y otras cosas que no son nutrientes para lo que viene ah no no me diga que el cuerpo humano se convierte en una gran pieza de abono para después ser enterrado a una poca profundidad y es precisamente ahí donde se planta el árbol donde en unos pocos meses crecerá un árbol ahí está qué impresionante rituales funerarios yo solamente para terminar este episodio recordar una frase relevante queridos amigos solo los dioses solo los dioses viven para siempre bajo el sol en cuanto al hombre sus días están contados hagan lo que hagan no es más que viento así son las tradiciones grandes palabras al cierre me impactó este último donde uno se convierte en un compost para un árbol futuro en abono para una nueva vida vegetal Doc quiero agradecerle enormemente por este capítulo alucinante donde hemos repasado no solo la historia del clan Rockefeller sino que además hemos tenido oportunidad de conocer y aprender tolerar distintas culturas en torno al final de sus días en torno a los rituales mortuorios despedimos el capítulo de hoy así mismo la semana nos reencontramos el lunes queridos amigos a las 10 en punto cuando este equipo abra la puerta a un nuevo episodio de cultura verdadera siempre mentiras verdaderas de martes a viernes desde las 22 30 horas bien así somos que tengan un gran fin de semana Doc cuídense con tu tristeas solamente recordar al final que abrimos la academia en abril la escuela de las culturas de los enigmas comienzan en abril toda la información en www.docfiles.cl nos vemos amigos queridos amigos cuídense mucho será hasta la próxima ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? 1, 2, 1, y liftoff. Doctor Fire.